al frente la revista musical y también se hace una atenta invitación a todos los presentes y naturalmente a las diputadas y a los diputados a la ceremonia que a las 14.30 horas, 2 y media de la tarde, se llevará a cabo frente al busto del prócer coahuilense Miguel Ramos Arispe, que se encuentra ubicado al frente del propio edificio Ramos Arispe del Congreso del Estado, acto con motivo del 175 aniversario del gran coahuilense Miguel Ramos Arispe. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. No, ya ves que no, no es lo nuestro. Agradecemos infinitamente el que nos hayan permitido estar en este venerable recinto, acompañados por todos y cada uno de ustedes, señores diputados, señoras diputadas. Es un reconocimiento muy grande el que se hace a esta institución y sobre todo, más que a la institución, es esta comunidad que la conforma. El trabajo de estas niñas es incalzable y siempre están en la mejor disposición. Sea lejos, sea cerca, siempre están dispuestas y con la mejor de las actitudes. Muchísimas gracias a ustedes y gracias, gracias infinitamente por este reconocimiento. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.